El vaquero Navarrete y Oscar Valdés ya están listos para la pelea que tendrán en unas horas, pero la sorpresa llegó en el pesaje, y es que el vaquero tuvo que quitarse todo lo que tenía puesto para marcar las 130 libras. Pero algo que ha causado un poco de polémica es su condición física, porque él había comentado en entrevistas previas que para esta pelea por primera vez, en su carrera entrenaría con un preparador físico. De hecho, muchos tenían la expectativa de ver un vaquero más magro, bien definido muscularmente, pero la verdad que no parece estar con la mejor condición física de su vida. No sé hasta qué punto esto le afecte, porque si bien la apariencia física realmente no importa en la pelea, sí que importa la rehidratación, y me parece que el vaquero por esto no va a rehidratar mucho. Es más, me parece que el cuerpo del vaquero Navarrete aún no se ha adaptado bien al peso superpluma, y es que si bien nunca ha tenido un cuerpo marcado, sí que se le ha visto mucho más marcado en otras divisiones. Por otra parte, Oscar Valdés marcó las 129.8 libras, y se le ve en una tremenda forma física. Está muy seco y marcado, y a diferencia del vaquero Navarrete, Oscar Valdés siempre ha cuidado mucho este tema. De hecho, siempre está en forma, a pesar de que no tenga una pelea programada, y es que la disciplina que tiene es tremenda. Y muchos no lo saben, pero Oscar Valdés adquirió esta disciplina por Francisco Bonilla, el ex entrenador de la selección mexicana de boxeo. Él cuenta que Francisco Bonilla le enseñó a pesar todo lo que come, a contar cada repetición y cada serie que hace en sus entrenamientos, a contar las horas de sueño, a contar los pasos y horas de descanso entre más. La forma en la que vive este deporte está a un nivel superior al de varios deportistas, pero precisamente en ese aspecto podemos ver un gran contraste entre ambos boxeadores. El vaquero Navarrete es un boxeador con un gran talento natural para este deporte, pero no es tan profesional. Su técnica no es la más depurada. Entrena en gimnasios humildes. Podríamos decir que es un boxeador a la antigua, que ha crecido en el deporte principalmente por sus dotes naturales. En cambio, Oscar Valdés, si bien no tiene ese gran talento como el vaquero Navarrete, sí es un boxeador extremadamente disciplinado. Siempre busca mejorar sus habilidades. Controla en la perfección su dieta y entrenamientos. Ha tenido una gran experiencia olímpica. Entrene en gimnasios de última tecnología. Podríamos decir que es un boxeador moderno. Y este es un contraste que va a pesar en la pelea. Y en cuanto a esto, creo que el vaquero tratará de hacer lo que siempre hace. Y no creo que haya estudiado a detalle los errores de Oscar Valdés. Creo que él sencillamente irá a arrancarle la cabeza como siempre lo hace con sus rivales. De hecho, él comentó que luego de que Liam Wilson lo mandara a la luna, él no tenía un plan B, C o D, por si pasaba eso. Sino que simplemente empezó a sacar la furia que tenía adentro. Y lo fue demoliendo poco a poco. Lo que muestra que realmente es un boxeador que se deja guiar por sus instintos. Y en muchas ocasiones esto le va a funcionar. Pero creo que precisamente ahí es donde lo quieren tener Eddie Reynoso y Oscar Valdés. Creo que Oscar, como vimos en un video anterior, se ha preparado para hacer una pelea larga. Se va a mover durante toda la pelea. Va a tratar de anular esas impredecibles combinaciones del vaquero navarrete moviéndose constantemente y cambiando de ritmo. Veo casi imposible que Oscar Valdés busque afajarse en el centro del ring. De hecho, recibe unas declaraciones de Don Nacho Benistay y él en parte explica el por qué. Pues, si sale Oscar con esa idea de ir a la guerra, yo creo que se lo van a chingar. Porque el vaquero pega. Esto comentaba Don Nacho Benistay. Y esta es una opinión de peso. Solo agregaría que el problema de irse a la guerra contra el vaquero navarrete no es solo su potente pegada, sino también el cómo cambia el ángulo de sus golpes. Este es un factor que lo hace muy impredecible. Por lo que realmente es difícil que veamos a un Oscar Valdés que se faje. Y no lo culparía si no lo hace. Él tiene que ejecutar el mejor plan de pelea para ganarle al vaquero. Por ello, veo una pelea un poco lenta al principio. Sobre todo por el lado de Oscar Valdés. Lo veo muy precavido lanzando solo el jab y combinando poco. En cambio, creo que el vaquero navarrete estará más al ataque, lanzando más el jab. Pero también lanzando combinaciones de 4, 5 o 6 golpes. Principalmente cuando Oscar se cierra en la defensa. Pero más adelante, a partir del round 3 o 4, Oscar Valdés empezará a desplazarse y a meter más en su juego al vaquero navarrete. Dejando que el vaquero lance lo suyo para esperar el error. Lo veo lanzando algunas combinaciones, pero principalmente de contragolpe. Creo que de esta forma es la única en la que Oscar Valdés puede lastimar verdaderamente al vaquero. Y por esto, esperará contragolpearlo, principalmente sobre las cuerdas o muy cerca, con esos volados durísimos que suele lanzar. Y el vaquero suele cometer algunos errores al combinar sus golpes. Sobre todo, se abre mucho a lanzar los uppers. Y ahí es cuando creo que Oscar lo encontrará con un gancho y lo mandará a la lona. No veo que esta pelea acabe por un knockout fulminante. Creo que habrán varias caídas y puede que el vaquero también mande a la lona Valdés. Pero veo este escenario solo si Oscar Valdés decide hacer una pelea de perros, combinando golpes en el centro del ring, poniendo presión sobre Navarrete. Algo que evidentemente puede pasar si es que Oscar Valdés se calienta o le pierde el respeto al vaquero. Pero dudo que esto pase. Creo que Eddie Reynoso le estará recordando todo el tiempo que respeta el plan. Y el tema de la esquina no es un tema menor, sino más bien fundamental. Porque el vaquero Navarrete, si bien tiene una esquina decente, no es mejor que la de Oscar Valdés. De hecho, en la esquina del vaquero solo están sus familiares. Además, Eddie confesó en la última conferencia de prensa que cuando Leon Wilson lo mandó a la lona, en su esquina no supieron qué hacer. Por alguna otra razón Wilson logra derribarme. Me levanto y me doy cuenta que realmente estoy un poco lastimado. En la esquina todos estaban también muy espantados. Traían mucha presión porque nunca habían visto algo así. Creo que fue una sorpresa para todos. Esto muestra que realmente si las cosas se le ponen un poco complicadas, probablemente en su esquina no tengan un gran plan de pelea para salir de apuros. A diferencia de lo que pasa con Oscar Valdés, que sí tiene una buena esquina. Y es que Eddie Reynoso por la experiencia que tiene no se quedaría congelado si es que Oscar Valdés se va a la lona. Además, tiene una visión de boxeo y una experiencia que serán claves en esta pelea. Muchos se dejan guiar por lo que Valdés hizo contra Robson con Cisao, Shukuro Stevenson o Adam López. Peleas donde sí fue muy agresivo. Pero esto fue por el estilo que tienen estos boxeadores. Sobre todo Adam López que le planteó una pelea radicalmente distinta a la primera. Sin embargo, para mí el factor decisivo de esta pelea es que la defensa del vaquero Navarrete es su ataque. Esto es un gran atributo contra muchos boxeadores. Pero creo que será su talón de Aquiles por el estilo y la pelea que le plantearía a Oscar Valdés. Por todo ello veo ganando a Oscar Valdés por knockout técnico. O quizá por puntos si es que la pelea se alarga. Y si hay knockout, este debería llegar en los roms del medio. Si es que hace la pelea que creo que hará. En cambio, si hace lo que promete, veo definitivamente ganando al vaquero Navarrete por knockout. Probablemente en los roms cercanos al final. Pero en cualquier caso, no creo que para nada esta pelea sea una paliza. Creo que será algo igualada, pero será más estratégica de lo que se piensa. Aunque si la pelea es cerrada y por alguna razón llega a las tarjetas, creo que los jueces estarán un poco más parcializados hacia el lado de Oscar Valdés. Y en esta cartelera también habrán otras peleas algo interesantes, pero con un desenlace más que evidente. Como algunos sabrán, lo que iba a ser la pelea coestelar entre Raimo Murataya contra Diego Torres, lamentablemente se canceló. Pero dime, ¿a quién ves ganando en esta pelea? ¿Y por qué vía? ¿Al vaquero Navarrete o a Oscar Valdés? ¿Al vaquero Navarrete o a Oscar Valdés?